El regreso de Blackpink a Corea del Sur genera preocupación entre los internautas, la cuestión aparentemente empeora cada vez más. Veamos qué es lo que está sucediendo. Blackpink recientemente hizo historia con un viaje a Londres. Además de asistir a un banquete especial en el Palacio de Buckingham, las miembros recibieron MBE honores y fueron las primeras chicas del K-pop en hacerlo. Lamentablemente parece que las integrantes no pasaron tanto tiempo en Londres y el 23 de noviembre Jisoo, Jennie y Rose regresaron a Corea, mientras que las fotos del aeropuerto de Incheon mostraban sus imágenes. La situación en el aeropuerto fue sumamente preocupante para los aficionados. Cuando salieron, las miembros se mezclaron con otros que acababan de regresar de su vuelo. Al principio aparentemente se mezclaron con la multitud. Sin embargo, tan pronto como llegaron los guardaespaldas, los fans y la prensa se dieron cuenta de que eran las miembros y comenzaron a rodearlas. Incluso la prensa no pudo ubicar a las integrantes en medio de la gran multitud. En un momento, Jisoo se separó de las otras chicas y los fans fueron empujados, todo mientras la seguridad intentaba mantener a las miembros a salvo. Incluso miembros del público quedaron atrapados en la estampida. Desde otro ángulo, la expresión de preocupación en el rostro de Rose era muy clara. No obstante, cuando se publicó el video, mientras las miembros habían regresado a salvo, los internautas creyeron que el video mostraba todo lo contrario. Cuando se publicó, Blink compartió su enojo por total falta de respeto hacia las miembros y su seguridad. Por favor respeten su espacio, nunca aprenden. La falta de espacio personal es exasperante. Realmente no entiendo por qué los idols están tan desprotegidos en el aeropuerto, cuando es bien sabido que se llena de fans, acosadores y la prensa. Nada de esto parece seguro. Ojalá ese aeropuerto aplicara las mismas normas que el Hit Row de Londres. Solo unos pocos guardias no son suficientes para protegerlas. Como siempre, el tema de la seguridad del aeropuerto parece seguir siendo un problema con la seguridad de los idols K-pop. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjame tu comentario en la parte inferior del video. Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.